Demasiados barriles, pero solo 3 tipos de magos Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy vamos a seguir hablando de la temporada número 22 de filtraciones, noticias y rumores Lo que se podría venir en la próxima actualización de Clash Royale Porque se está hablando de que vendría una nueva carta y de que sería un mago más El cuarto mago del juego, así que no se pierdan este video hasta el final Y como la mayoría seguro saben, Clash Royale ha lanzado hace una semana aproximadamente Un nuevo capítulo de la serie Clash Arrama En este caso con el motivo de celebrar el quinto aniversario de Clash Royale Con un capítulo nombrado Ceremonia de Premios del Quinto Aniversario de Clash Royale Pero para el que vio atentamente el capítulo entero se habrá dado cuenta que en una de las escenas Se puede dejar entrever cierta pista de lo que se vendría la temporada 22 Habla en una parte el mago, hablando de que faltaría algún mago más ¿Será esa una pista de Supercell de la próxima carta que se viene? Veamos la escena Como ya vimos en la escena, el mago presentador se refiere a que hay muchos barriles en el juego Pero faltan magos, solamente hay tres tipos de mago Que serían obviamente el mago de fuego, el mago de hielo y el mago eléctrico Esa sería la pista principal de que se vendría un nuevo tipo de mago en Clash Royale Ya sabemos que a Supercell les gusta hacer este tipo de pistas encubiertas en diferentes escenas o imágenes Lo mismo hace seguido con Brawl Stars Ya vimos también en el video anterior esto de las llaves y las tarjetas que se esconden debajo de esos trofeos En el camino de los trofeos justamente en el juego Si pueden ser una pista de la gran actualización que promete y mucho en la próxima temporada ¿Se vendrá un nuevo mago tipo fantasmal? ¿Un nuevo mago tipo sanador? ¿Un nuevo mago de tierra? ¿Un nuevo mago infernal? ¿De qué podría ser este nuevo mago? Y algunos hablan inclusive que en la escena posterior en la que vemos al mago rodeado de un tornado Que podría ser esa la clave de qué tipo de mago sería Y podría ser un tornado wizard O sea un mago de tipo tornado o tipo viento La verdad no sería tan descabellado Pero bueno son todas estas especulaciones que se pueden hacer con este capítulo de Clash a Rama Por ahora tendremos que esperar un poquito más A ver si Clash Royale o Supercell nos da alguna que otra pista más durante estos días ¿Qué tipo de mago creen ustedes que faltaría en el juego y que se podría venir en la próxima temporada? Escríbame en los comentarios que estaré leyendo absolutamente todo y contestando Y bueno familia Clash estaremos como siempre pendientes de todo lo que pueda salir Así que estén atentos al canal Y si te gustó este video no olvides dejarme un like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!